El 57% de los refugiados en Canadá son rechazados, según reporte de Refugee Law Lab Portal. Bueno, Carlos, tenemos el gusto y el honor de decirte bienvenido a Canadá, porque acabas de ser aceptado como refugiado en Canadá, que ha sido toda una aventura este proceso, pero lo importante es que te sientes tranquilo y confiado por la asesoría que recibiste desde Canadá. Cuéntanos ahora brevemente la situación, porque no todo fue fácil para ti. Yo sé que eres de origen mexicano y que la mayoría de los mexicanos los rechazan. Nos contactaste cuando ya estabas en un hilito de salida, porque cuando tu otro asesor, que me decías que hubo un fraude por ahí, que no te ayudaron, casi pierdes tu audiencia, ahí entramos en acción para rescatarte e ir a tu audiencia. Cuéntanos esa experiencia. De hecho, perdí la primera audiencia, realmente ni siquiera estuve enterado. Yo cuando contraté al supuesto licenciado, supuesto asesor, que al final de cuentas resultó ser un fraude, solo se dedicaba a estafar a la gente. Por una recomendación de un amigo mío, di con ustedes. Y pues realmente sí, fue que se hizo todo el papeleo nuevamente, nueva fecha de audiencia. Y desde el momento, a pesar de que todo fue en un lapso de 12, 15 días, la verdad, estuvieron conmigo desde la primera llamada. El licenciado estuvo conmigo desde ese día. De ahí para acá, pues todas las preparaciones, todo estuvo bastante bien. Y creo que fue la parte de la preparación, porque al principio el intérprete que teníamos antes de pasar con el abogado, tú tenías a lo mejor la impresión de que no querían ayudarte, porque eran muy secos, muy duros. ¿Cómo puedes dar la experiencia de esa preparación antes de la audiencia? Realmente, como te preparan, sucede. Los sientes a lo mejor muy secos, muy rígidos tal vez, y las correcciones. Pero en base a todo eso es que uno mismo se prepara para el mero día, por decirlo así. Porque realmente, así como te cuestionan, te preparan, es exactamente lo mismo ante el día de la audiencia. La preparación es genial, la verdad. Realmente, todo el servicio que te brindan en general es bastante bueno. Yo quedé completamente satisfecho con el trabajo realizado por todos. Creo que fue con suficiente tiempo de anticipación todo. En lo personal, estaba yo seguro de que iba yo a decir, no solamente es aprender a cómo. Cómo presentar las cosas, porque en muchas ocasiones, mismo si la situación es verdad, mismo si las pruebas son verdad, en el momento como tú lo acabas de decir, puede que caiga uno en una contradicción. Y la preparación consiste en confrontarte a que no hagas contradicciones e ir al grano, ir a lo que se llama la definición de la ley, para que esas respuestas vayan encaminadas a una decisión positiva con el comisario. Y que la mayoría de nuestros casos son decisiones dadas en el instante, porque no hay duda de que realmente es una persona a proteger. ¿Y cómo sentiste en esa preparación, la simulación, cuando hubo un escenario en la cual preparamos el abogado, hubo dos abogados, hubo un intérprete que fue una copia fiel de tu audiencia? ¿Cómo sentiste esa copia fiel de esa audiencia antes de ir a la audiencia? Creo que son fundamentales para uno mismo prepararse, porque ellos te corrigen en lo que tienes que decir, en lo que no. Las formas más que nada en cómo te tienes que expresar, eso es fundamental. Que te dan una guía literalmente como sucede, es como ellos te preparan. Yo en lo personal me di cuenta que tenía yo muchos errores en cuanto a mis respuestas, el aprender a escuchar y todo es gracias a la especialista. En este caso, ¿qué tips tú que viviste esta experiencia recientemente darías a las personas que están en su proceso de audiencia para que digas yo que viví, miren lo que me confronté? ¿Qué les dirías? Que se preparen bastante bien, sobre todo en las fechas. Señor magistrado tratará de envolverlos con las fechas. Hay que responder todo correctamente, respuestas cortas, precisas, en cuanto a fechas y lugares. Creo que eso es principalmente. Y sobre todo no contradecirse. Te queremos decir que tuvimos el feedback también del equipo y nos dijeron claramente algo que tú acabas de decir, aprender a escuchar. Tú escuchabas, tú pones atención. De hecho, cuando el abogado que te acompañó de parte de nuestro equipo nos dio la impresión, dijo, es que Carlos tenía esa habilidad de poder escuchar, sabía la pregunta y respondía exactamente a la respuesta. No titubeaba, no explicaba. A veces los latinos hacemos eso, explicar. Y lograbas ir al grano a la respuesta, que fue lo que le pareció excelente al comisario. ¿Y la respuesta en cuándo te la dio? ¿Te la dio en varios días? ¿Cuánto tiempo fue la respuesta? Realmente yo me preparé bastante también para poder dar las respuestas así. Y la respuesta me la dieron ese mismo día. Al finalizar la audiencia duró aproximadamente tres horas, un poquito más tal vez, pero en ese mismo día me dieron la respuesta. Que había sido aceptado en Canadá. No era buena la situación de tu aceptación, porque te comentaba que la mayoría de los mexicanos son rechazados, pero gracias a esta preparación lo lograste tú. Lo importante es acompañarte para que logres esa credibilidad en la audiencia. ¿Qué recomendarías a las personas que aún están con la situación, que van a su audiencia, que dicen ya estoy listo? Pues a todas las personas próximas a su audiencia, que se estén asesorando con ustedes, que pues principalmente que los escuchen, porque todo así como es la asesoría, es el día de la audiencia. Que conviene un poco en ellos, que se preparen, que se aprendan todo bien, sobre todo en cuestión de fechas. Es en lo que más te van a cuestionar. O en mi experiencia sí fue, pero que le hagan caso a la especialista. Tenemos lo que llamamos especialistas, intérpretes, que preparan el expediente. Un servidor me ocupo también para ayudar, apoyar en formularios. Y tenemos un equipo de tres abogados que pueden intervenir hasta en un caso, como en el de Carlos, fueron dos. Pero fue la preparación lo que tuvo el éxito para que Carlos tenga la claridad y precisión ante el comisario. Y pues gracias a esas recomendaciones, Carlos ahora ya va a ser residente permanente muy pronto. Y bien, pues ¿cuáles son tus planes, Carlos? Una vez que estás aquí en Canadá, ¿cómo ves el futuro aquí? Muchos planes a futuro. La verdad, es un país con muchas oportunidades en todos los aspectos. Mis planes son para a lo mejor uno o dos años, tal vez comprar una casita, abrir un negocio propio, prepararme con los cursos necesarios para abrir mi compañía completamente legal, con todos los permisos. ¿Y en qué área quieres trabajar? Yo trabajo en el área de la construcción, renovación en general, soy carpintero, trabajo con CESIQ directamente, estoy bastante bien por ese lado, todo en regla, todo legal. Y pues es lo mejor, hacer todas las cosas bien, ya que es un país que nos brinda ese apoyo. Efectivamente, igual en la cuestión de refugio, más conocen las reglas legales aquí en Canadá, puedes jugar bien y ganar. No conoces las reglas, te metes en problemas y tú complicas la vida cuando quieres a lo mejor hacer cosas que no son realmente a tu beneficio. En cuanto a las normas, pues uno se complica la vida. La pasas muy bien, Carlos. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias.